¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Como te creo! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El viejo hace el detallado de... ...el de la gasta, ¿cómo se llama? El viejo le hace el mesa... ...el viejo que vende... ...estiga... ...también mete el agua al refrigerador... ...como dicen acelerar... ...con el Neyra... ¿Ah? ¿El Neyra? De hecho yo no jugaba con el Neyra...